¿Qué es Cristina Mejías? Mi nombre es Cristina Mejías y aquí presento una exposición que se llama For what cannot be recovered can at least be reenacted. El título está en inglés porque es un proyecto que parte de una colaboración con una persona con la que me he estado comunicando en inglés. Él es un arqueólogo y performer griego que se llama Eftimisteou y me interesaba su figura porque como arqueólogo es científico y como performer cuestiona precisamente su trabajo como constructor lineal de la historia. Como desde su práctica y desde el interés que nosotros teníamos en trabajar juntos era un poco encontrar las grietas que sucedían en ese relato como que está más anquilosado en una vitrina de museo, en un libro de historia. Entonces todo surge a raíz del invitarme a una excavación arqueológica en una isla muy pequeñita que hay al sur de Creta que se llama Gabdos y entonces yo me uní al equipo de arqueólogos de esta excavación y estuve trabajando con ellos un poco desde la tierra y desde el descubrir un fragmento y empezar a construir todo lo que rodea a ese fragmento. Y en conversaciones con las personas con las que estuve trabajando te das cuenta que no hay una verdad tan estanca sino que también hay mucha ficción o mucha subjetividad del que se encuentra esa piedra que podría haber sido otro. Entonces este es un poco el espíritu que rodeaba todo el proyecto y ha rodeado todo el proceso, que yo diría que es un poco invocar la escala humana de eso. de la construcción de la historia, de esos relatos más pequeñitos que se quedan fuera o bueno, trabajar también en otras posibles hipótesis. Y en este caso, bueno, esto ha sido un proceso que ha durado como dos años en el que el proyecto ha tomado forma en distintas esculturas, instalaciones, vídeos y demás y para mí esta exposición ha sido como un poco la oportunidad de hacer un cierre de ese proceso. Y bueno, por eso diría que la pieza principal es un vídeo que muestra, fueron unas tomas de vídeo que hice en la excavación a esas manos de los arqueólogos, a esas manos de los que construyen la historia o empiezan a encontrar esos fragmentos con las herramientas. También es importante que en esta excavación no solo trabajan arqueólogos, digamos, profesionales sino que también van estudiantes que por primera vez pasan de los libros a las manos o a la tierra, o a las herramientas y aprenden el gesto de excavar, por ejemplo. Y entonces como, bueno, me interesaba mucho también ese proceso, ¿no? Como ellos aprenden esa trayectoria, ¿no? del pico, por ejemplo, pero al final cada uno aplica la suya y cada uno tiene una forma de hacer, ¿no? Entonces, bueno, aparecen esas manos trabajando y en lugar de la proyección proyectarse sobre una superficie única y plana, lo que hago es trabajar con distintas telas que tienen una trama muy abierta y esto lo que produce es que esa trama, ¿no? El encuentro entre la urdimbre y la trama contiene parte de la proyección pero también deja pasar como a la siguiente superficie, que es como el testigo, ¿no? que toma el relevo y hace lo mismo a su vez y así como se produce como un tamizado del material de vídeo que cuenta, ¿no? esa historia en la excavación y a la vez, bueno, estas superficies tienen distintas formas y formatos y está pensada para que sea recorrida y creen como una especie de laberinto en el que tú, depende de donde te pongas, pues unes o separas los vídeos, los combinas o los ves de una manera u otra y luego hay otras piezas, una de ellas para mí se relaciona más con la experiencia en la isla en la playa, porque también al final no deja de ser una experiencia mía propia, ¿no? Que es algo que pasa mucho o al menos yo veo que siento que en mis proyectos pasa que conozco a alguien que me cuenta algo o que vivo una experiencia y a partir de ahí me pongo a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay de mi experiencia, de haber estado allí, ¿no? Y hay un, quizá hay una carga igual cromática o de materiales que tienen que ver para mí con la experiencia en Gapdor, ¿no? Que era, pues la arena, la noche, porque es una isla que no tiene luz corriente, entonces cuando era de noche era, pues, puro negro. Y el agua del mar y eso, ¿no? Las dunas que esconden y revelan cosas. Entonces, una de las piezas que hay, ¿no? Precisamente intentan recrear esa experiencia, ¿no? De las dunas de superficies que te muestran y otras que te esconden cosas, ¿no? Y también un poco por provocar el movimiento en el espectador de agacharse y de buscar o no ver todo en una primera vista, ¿no? Eso es algo como que siento que en alguna de mis piezas pasa algo así, ¿no? Como que me gusta igual provocar la búsqueda, que no sea algo que puedas ver de un solo vistazo, ¿no? Y luego la pieza de vídeo en la que os hablaba, si también contiene un audio que rodea todo el perímetro donde está situada la instalación y es un audio que ha diseñado un músico y compositor que se llama Marcos Carnero, trabajando con materiales que aparecen en el vídeo, ¿no? Un proceso también muy analógico de producción de sonido que luego él ha editado y ha mezclado, ¿no? Pero aparecen sonidos como las chicharras, ¿no? Que era como la banda sonora todo el rato en Gabdos o incluso la música, ¿no? Que a veces por la noche se reunían a tocar instrumentos y, bueno, aparece, ¿no? Ahí está presente de lo que fue mi experiencia ayer. Todo el proceso del proyecto he tenido la... como he estado bajo la tutorización de Jesús Alcaide y, bueno, para mí, como tener una persona como interlocutora y como Jesús, ¿no? Que además es un gran conocedor de la historia, pues ha sido un lujo, ¿no? Y después ver el texto, ¿no? Cómo se reflejan muchas cosas con las que me siento muy afín, ¿no? Como él habla mucho del tema de la conversación, ¿no? Y cómo eso dispara una serie de historias, ¿no? De situaciones y, bueno, ha sido como un proceso bonito en ese aspecto. Y, bueno, la Expo va a estar aquí hasta febrero y luego itinerará a Jaén. Entonces, bueno, pues nada, espero que la disfrutéis.